¡Suscríbete! No son capaces de ver la belleza de las cosas. Yo tengo tanta suerte. Aprendí a apreciar lo que es verdadero. Tu profesora tiene dudas sobre ti. Dice que tus inquietudes sexuales no corresponden a tu edad. Yo no tengo dudas sobre la tu... Esto no se trata ni de ti ni de mí. ¿Tú crees que haga lo que haga va a seguir siendo la legia? Yo pensé que tenía más tiempo. Pensé que tenía mucho más tiempo. Vas a sentir como un viento en la cara. Como lluvia en la espalda. Va a ser tan lindo. Porque sé que tú eres mía. No. 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 No.